Estoy emocionada además de que va a ser una experiencia novedosa para mí y a ver qué pasa. Estoy muy agradecida por la oportunidad, primeramente por las mismas corbas, decidida a dar lo mejor. Muy emocionada, claro que sí. Muy bien, muy bien por acá, viendo a ver qué nos sale. Súper emocionada y contenta de estar acá. Curva Plus Tides ha sido una puerta infinita a la belleza femenina. Es un recurso hoy en día que podamos vestirnos acorde a nuestra talla, a nuestro cuerpo. Viene a empoderar a la mujer nicaragüense que podemos encontrar ahí tendencias. Una tienda donde podía ir sin el miedo a que me dijeran, no hay talla para abajo. Curva Plus Tides ha sido un espacio para empoderar a las mujeres talla grande en Nicaragua. Siempre creamos oportunidades y espacios para que muchas mujeres puedan empoderarse a ellas mismas. Porque creemos que cuando nosotros creamos estos espacios para que sean modelos de tiendas, que sean imágenes de la marca, no solo es para proyectarlas hacia la tienda, nosotros decimos que no solo somos un concepto de vender ropa, sino que creamos toda una mítica alrededor de lo que es Curva Plus Size y lo que empoderamos a todas las mujeres talla grande. Modelo Curva 2023 es una dinámica que nace desde hace varios años. Primero tenía un hombre que se llamaba Rostro Curvas, pero nos dimos cuenta que no solo queríamos tener a una imagen dentro de la tienda, sino dar oportunidad a muchas mujeres que se sintieran seguras de ellas mismas, que tuvieran también la oportunidad de poder proyectar que una mujer talla grande no tiene límite y que una mujer talla grande también puede ser modelo, puede proyectarse ante las cámaras y sentirse segura. Dentro de los parámetros para seleccionar a las modelos Curvas 2023 fue muy sencillo. En realidad creamos una dinámica en las redes sociales donde recibimos más de 500 aplicaciones. Sí fue una tarea ardua poder escoger dentro de todo ese grupo que recibimos a un grupo que el día de hoy estamos haciendo un casting presencial muy básico, que fueran carismáticas, que fueran de talla XL a más y que también tuvieran ganas de empoderar a otras mujeres. Nosotros esperamos con este casting tener al menos 20 modelos para toda esta temporada, así que tenemos una gran oportunidad para ir invitándolas en diferentes sesiones, esperamos poder estar haciendo sesiones semanales o incluso dos veces a la semana, entonces ellas van a poder tener la oportunidad de ser parte de la marca, tener beneficios económicos y también canjes de tienda. ¿Quiénes se sienten mujeres poderosas? Levanten la mano. ¡Uh! Todas acá. ¿Pero qué sucede? Lo decimos, pero a veces lo olvidamos. O nos sentimos realmente mujeres de poder, pero viene alguien con muy mala intención y nos dice algo y se nos olvidó el poder. A la miércola el poder y decimos, ¡ah! No, es que realmente no. Y empezamos a dudar de nosotras mismas. Pero para poder ser mujeres de poder, tenemos que trabajar en nosotras mismas, en ese poder interior. Y eso es algo como una plantita que hay que irla a cultivar. A veces nosotros estamos floreciendo, pero viene alguien y nos echa, en vez de regar positivamente, nos echa veneno. Yo me voy a apartar de ese tipo de personas. Y yo me voy a creer, porque si yo lo creo, si yo creo en mí, me vuelvo imparable. Para mí fue un honor poder compartir con estas mujeres poderosas y la energía que se vivió fue increíble. Quise esta tarde regalarle herramientas a estas mujeres para que aprendan a creer en ellas mismas. Desde el poder interior y desde el amor propio, compartimos cuatro herramientas como cuidar tus pensamientos, como amarte a vos misma, como despertar este poder que ya vive en vos y como también no tomarte las cosas de manera personal. De esta manera, con estas herramientas, estas mujeres poderosas, bellas por dentro y por fuera, van a poder triunfar y ser mujeres imparables. Primero que nada, es muy importante que crean en ellas mismas. Que crean en el poder interior. Si piensas que lo puedes lograr, estás en lo cierto. Y si piensas que no, también. Que no se dejen influxar por esas críticas. Porque muchas personas a veces hablan porque están criticando desde su perspectiva. Tienes que aprender a no tomarte nada personal. La gente herida hiere. Y la gente sana es la que sana. Así que si vos sabes de qué estás hecha. Si vos sabes cómo es tu interior y cuál es ese poder maravilloso que tenés por sólo el hecho de ser mujer. Y una mujer que viene al mundo a dejar una huella. Entonces que no te importe lo que digan los demás y los comentarios. Vos seguís avanzando día a día y dejando huella en este mundo. ¡Gracias!